Bien, estamos acá para una nueva charla, vamos a esperar que se vaya conectando un poco más de gente. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en una nueva charla más del Comité Paralímpico, que lo que busca es acercar un poquito, educar, y de todo lo que es el deporte paralímpico, que hay muchas cosas que todavía están poco claras o para el que se está iniciando, siempre es bueno acercar un poco de conocimiento para que se pueda seguir desarrollando el país, que creemos que es clave poder educar, capacitar, para que luego el trabajo pueda ser de muy buena manera. La semana pasada estuvimos realizando una charla de introducción al deporte paralímpico y aterrizando a lo que es la realidad en Chile con Manuel, donde hemos podido ver una serie de cosas del origen del deporte paralímpico y cómo se ha ido desarrollando en nuestro país. Y dejamos planteado el tema principal de esta semana, que es clasificación funcional, que es un aspecto muy importante en el deporte paralímpico, que se diferencia un poco del deporte convencional, y que es muy importante conocer los principios, que es lo que vamos a ver hoy día, aspectos generales, y luego tener claro que cada deporte tiene su documento, su reglamento específico y hay que irse interiorizando. Pero el objetivo de esta charla es acercar, entregar los primeros punteos y todo el tema para todos los entrenadores, quinesiólogos, deportistas, dirigentes, todo aquel que se quiera acercar al movimiento paralímpico, o que incluso ya está desarrollando y que quiera aclarar algunos conceptos. Para eso hoy día nos acompaña Manuel, Manuel Silva, que es nuestro director deportivo, que estuvo también la semana pasada, lleva muchos años también en el deporte paralímpico, en el comité, y que estuvo por varios años coordinando lo que era clasificación funcional. Y nos acompaña esta vez Lorena, Lorena Tortelo, que es de profesión y es quinesióloga, que coordina todo el área de ciencias de deporte, y que ya lleva un año con nosotros y está coordinando el proceso de clasificación funcional en el comité paralímpico, viendo todos los deportes, todos los campeonatos, todas las clasificaciones nacionales, y también del proceso cuando hacemos una clasificación internacional y llevamos deportistas a competir a nivel internacional. Así que los dejo con mis compañeros, nos va a estar acompañando Lucas acá con los controles, pueden ir dejando todos los comentarios aquí en la página de Facebook, vamos a ir dando después de la presentación todos los saludos y las preguntas para que puedan aclarar todas sus cosas. Así que los dejamos con Manuel. Bueno, hola a todos. Nuevamente esta semana haciendo una presentación para el Comité Paralímpico de Chile. Feliz, contento y agradecido de poder estar acá. Y hoy vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que es el proceso de clasificación funcional. Un trabajo bastante complejo al momento de realizarlo, bastante técnico en algunas situaciones. La idea de hoy día es poder hablar de las generalidades, de los conceptos específicos, muy por encima, no tratar de profundizar el tema. La idea es que cada interesado se vaya con ciertas nociones de lo que es, de cómo es el proceso, de la situación tanto nacional como internacional en cada uno de los impedimentos. Y abordar un poquito estos 10 impedimentos que son elegibles al momento de hacer cualquier proceso. A modo de introducción, la clasificación funcional genera este primer paso al deporte competitivo o al deporte del alto rendimiento, en donde no todas las personas pueden acceder o son clasificados funcionalmente como elegibles dentro del concepto. Acá ya empieza cierta normativa, cierta legislación, ciertos deberes y ciertos derechos que tiene cada deportista, cada entrenador o cada acompañante del deportista y cada competencia. Para comenzar, un poquito de historia. Tal como lo comentamos la semana pasada, en Stockman de Bill, por medio del señor Goodman, se empieza a trabajar y se empieza a desarrollar este movimiento paralímpico, en donde en un principio la clasificación no era funcional, sino que era una clasificación médica. A partir del diagnóstico, como lesión medular o como una amputación, se empezaban a generar ciertos procesos de clasificación, en donde la funcionalidad ya no se consideraba. Y existía una clase deportiva por deporte y para todos los deportes. O sea, independiente del deporte que tú realizabas, si tú eras lesionado medular completo o incompleto, en todos los deportes tenías la misma clasificación funcional, lo cual generaba cierta inequidad en los enfrentamientos deportivos. En donde el que tenía menos impedimentos tenía una ventaja deportiva sobre el resto y no era ganador muchas veces el que tenía una mejor forma deportiva. Luego, al aumentar y al desarrollarse un poco más el deporte, al generar un lineamiento un poquito más competitivo y de alto rendimiento, se empiezan a generar ciertas diferencias de opinión con respecto al proceso de clasificación. Por ejemplo, en 1955, en los sextos juegos de Stockman de Bill, la clasificación médica era simplemente lesión total o lesión parcial. Ya en los 80, donde el nivel de competencia a nivel país era bastante importante, empieza a ser esta transición de este aspecto médico a un aspecto más funcional, en donde se deja ya de lado un tanto el diagnóstico se deja de lado esta clase médica y se empieza a hablar un poquito más de la funcionalidad que tiene el atleta frente al deporte. Acá también se empieza a hablar un poquito de especificidad por deporte, ya que la forma de desempeñarse de una persona es distinta dependiendo del deporte. Hoy en día, se habla de clasificación funcional. en la mayoría de los impedimentos, salvo en los deportes que son IPSA, que son de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, en donde son los únicos deportes que tienen una clasificación netamente médica. La persona con un impedimento visual va a una consulta médica, lo revisa un oftalmólogo, lo evalúa con implementación oftalmológica y a partir de eso define su clasificación funcional no teniendo un aspecto más funcional de cómo se desenvuelve en el deporte. Aquí podemos ver la evolución que ha tenido la clasificación funcional. Un punto de quiebre importante fueron los Juegos Paralímpicos de Seúl, donde se ratifica en Barcelona 92 todo lo que es esta estrategia de clasificación funcional. Y hoy en día existe una visión o un proceso de clasificación que trata de ser basada en evidencias específicas por deporte. Hoy en día la ciencia ha entrado bastante fuerte en todo lo que es los procesos de clasificación, principalmente en fútbol 7 hoy en día, en donde a partir de estudios científicos se están generando márgenes de clasificación en donde el aspecto científico tiene una importancia bastante relevante. A partir de esto, en noviembre de 2015 existe o se forma por medio del Comité Paralímpico Internacional el Código de Clasificación, el cual es el que genera los lineamientos iniciales para cualquier proceso de clasificación funcional, el cual principalmente se encuentra en inglés, el inglés que es idioma oficial del Comité Paralímpico Internacional. Y a partir de este código, cada deporte genera su propio código de clasificación definiendo clases funcionales, impedimentos elegibles, etc. Hoy en día, el proceso de clasificación se basa principalmente en la clasificación internacional de la funcionalidad, lo cual está generado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2001, en donde habla que una condición de salud en donde principalmente es el diagnóstico afecta funciones o estructuras corporales generando una deficiencia, provocando una limitación de la actividad y una restricción en la participación, todo esto basado en aspectos ambientales y personales. En este sentido, un caso bastante simple es una condición de salud como una parálisis cerebral, por ejemplo, el deportista no es elegible por tener parálisis cerebral, sino que es por la estructura o la función corporal que se ve afectada a partir de esta parálisis cerebral. ¿Ya? Entonces, a partir de esta deficiencia, el deportista puede ser o no puede ser elegible y es clasificado funcionalmente. ¿Ya? Anteriormente, como lo hablé en los 40, en la época de Stockman-Deville, se hablaba principalmente que la condición de salud definía linealmente la clasificación funcional. Dentro de los objetivos que tiene la clasificación funcional, la primera es definir el límite en donde tú eres elegible o eres no elegible. Ellos definen esta discapacidad mínima elegible o el MIG en inglés para cada deporte. ¿Ya? Me explico. En el caso de los amputados, tú puedes estar amputado de una falange, de dos falanges, de un dedo, de dos dedos, de los cinco dedos, a través del carpo, a través del metacarpo. En distintas zonas puedes ir teniendo el impedimento. Ellos, en el fondo, con esta mínima discapacidad elegible dicen, en el caso del atletismo, por ejemplo, a través de la muñeca sin contar los huesos del carpo. Entonces, el deportista que tiene amputado dos dedos, por ejemplo, no va a cumplir con esta discapacidad mínima elegible en este deporte en específico. Entonces, genera esta instancia de decir, de aquí hacia adelante vamos a considerar y de aquí hacia atrás no vamos a considerar. Eso lo habla en cada uno de los impedimentos que sean elegibles en el deporte. Un segundo objetivo es agrupar los atletas en clases deportivas. Como lo mencioné en la introducción, acá la idea es agrupar cada uno de los atletas en una clase para asegurar que el impacto de la discapacidad elegible sea cada vez mínimo o esté minimizado en el sentido de que el atleta que está a mi lado, que está compitiendo conmigo, vamos a competir en un estado de igualdad de condiciones. Un amputado sobre codo va a participar o va a tener una forma deportiva completamente distinta, por ejemplo, a un amputado bajo codo. La idea de esto o la idea de la clasificación funcional es que el impedimento no sea un factor crucial al momento de tener los ganadores en cada disciplina deportiva. Con respecto a las partes de la clasificación funcional, en primera instancia todo proceso de clasificación inicia con un consentimiento informado en donde el atleta o el tutor en caso de tener un atleta menor de edad da el pase para poder realizar un proceso de clasificación funcional. Luego tenemos una clasificación funcional de carácter médica en donde se evalúa el criterio mínimo de elegibilidad de primera instancia y luego se cuantifica o objetiviza el impedimento por el que viene el deportista. Esta clasificación funcional médica la pueden realizar médicos, la pueden realizar quinesiólogos o fisioterapeutas o tecnólogos médicos. Luego de esta clasificación funcional médica viene una clasificación funcional en sí o una clasificación funcional técnica en donde es un profesional que conoce el deporte evalúa los gestos deportivos y cómo este impedimento del atleta influye en el rendimiento deportivo. Una cuarta parte principalmente que se da cuando es primera vez que se clasifica un atleta existe una clasificación en competencia para corroborar la evaluación médica y técnica que se realizó por lo general uno o dos días antes de la competencia al deportista se le evalúa en en la competencia como tal para corroborar que este proceso fue bien realizado o en caso de tener alguna duda verlo en la máxima expresión deportiva que es la competencia. A partir de estos cuatro puntos se define una clase funcional y un estatus. ¿Ya? Considerar acá que cada deporte tiene su propio proceso de clasificación funcional tiene sus propios impedimentos elegibles tiene su propio criterio mínimo de elegibilidad y tiene su propio proceso. ¿Ya? Al mismo tiempo existen clasificaciones nacionales e internacionales en donde un proceso de clasificación nacional no asegura la misma clase funcional y el mismo estatus en una competencia internacional si yo tengo un chico que estoy clasificándole en un campeonato nacional y por A, B o C motivo compite en una instancia internacional avalada por su federación va a tener que ser nuevamente realizado este proceso de clasificación en caso de contar con una clasificación internacional que sea distinta a la nacional es la clasificación internacional la que manda por sobre la nacional conceptos claves que tiene todo este proceso de clasificación funcional en primera instancia está el impedimento mínimo elegible o el MIG en inglés el cual es el impedimento suficientemente grave para afectar el rendimiento deportivo del atleta en caso de no tenerla la clase funcional designada será NE que es no elegible tal como lo mencioné en el fondo para un corredor que tenga una amputación de dos dedos probablemente esta amputación no va no va a afectar de gran manera el rendimiento del atleta si le falta la mano completa como lo dice el manual en este caso de atletismo el siguiente punto es la clase deportiva la clase deportiva según el manual de clasificación del IPC es la categoría definida por cada federación internacional en la que los atletas se clasifican en categorías de acuerdo a la limitación de la actividad derivada de la discapacidad ya este es el artículo 6.1.1 del manual en donde cada clase deportiva puede ser o una letra o un número o una letra y un número dependiendo de cada deporte existen otros deportes en donde existe el aspecto elegible elegible y no elegible por ejemplo de esto son las pesas las pesas si bien tienen una diferenciación por categoría de peso en el aspecto de clasificación funcional o eres elegible o eres no elegible nada más que eso todo este proceso de clasificación culmina en una publicación de una lista maestra o masterlist la cual está tanto en una instancia nacional como en una instancia internacional la segunda parte que te entrega un proceso de clasificación es el estatus el estatus en el fondo es el compromiso o la temporalidad de una revisión nueva o una reclasificación en el caso de tener deportistas que son deportistas que tienen una patología progresiva en donde su impedimento está siendo progresivo en donde tu proceso de clasificación no es del todo claro o los clasificadores funcionales no tienen la certeza que eres una clase funcional adecuada o en el caso de ser un menor de edad y que estás pronto a pasar a ser mayor de edad tú utilizas o vas manejando este estatus de la clasificación funcional para ir dándole cierta temporalidad acá tenemos cuatro instancias donde tenemos la letra n la letra c la letra r o la letra r con un año la letra n se refiere al estatus nuevo el estatus nuevo se da cuando es la primera vez que tú te vas a clasificar en un evento o sea todavía no tienes una clasificación funcional oficial ya en el caso de que tengas una clasificación nacional y vas a un torneo internacional tu estatus es de nuevo o sea tú en ese primer campeonato te debes clasificar sí o sí para poder competir con una clase funcional internacional en el caso de que el atleta no tenga una patología progresiva sea mayor de edad y no vaya a cambiar probablemente su funcionalidad durante el tiempo su estatus va a ser un estatus de C o confirmado el cual el atleta no necesita ser revisado nuevamente por ningún tipo de panel y él siempre va a quedar con esa clase funcional el tercer estatus el estatus de R o de revisión se da cuando el panel no tiene cierta claridad de la clasificación funcional o tenemos un atleta que necesita ser clasificado nuevamente el estatus de R sin un año significa que tú en el siguiente evento internacional en el caso de hacer una clasificación internacional te debes revisar sí o sí para poder competir y la diferencia entre la R y la R más el año es la temporalidad que genera el año que va al lado de la R por ejemplo si yo dos meses más tengo una competencia y mi estatus es de R yo en esos dos meses más me debo clasificar internacionalmente en el caso de que tenga una revisión 2022 por ejemplo en el primer evento internacional que yo tenga el año 2022 me voy a clasificar no es necesario que me clasifique en el torneo que tenga dos meses más adelante bueno esta es la parte más general e introductoria ahora los voy a dejar con Lorena que va a hablar un poquito de los impedimentos de estos impedimentos que son parte del movimiento paralímpico buenas tardes y gracias a todos por los que están escuchando hoy en día dentro del movimiento paralímpico se consideran tres tipos de discapacidades para la competencia y estos tres tipos de discapacidades son diez impedimentos uno la discapacidad visual otra la discapacidad intelectual y la discapacidad física dentro de la discapacidad física hay ocho impedimentos diferentes siguiente bueno la discapacidad visual es la pérdida parcial o total de la visión surge por una variedad de razones puede ser por una causa genética por una alteración en el desarrollo prenatal por una enfermedad o por un traumatismo puede haber un daño en la estructura del ojo en los receptores oculares puede haber un daño en las vías ópticas en el nervio óptico o puede haber un daño en la parte integradora en el fondo en la corteza visual existen tres clases deportivas dentro de la discapacidad visual la clase B1 la clase B2 y la clase visual B3 donde la clase B1 es la que tiene un mayor compromiso de la visión y la clase B3 un menor compromiso de la visión ¿cómo sabemos a qué clase podemos participar? por dos exámenes el examen de campo visual y el examen de agudeza visual el campo visual es el rango de visión del ojo y la agudeza visual es la capacidad para detectar los detalles de los objetos en la clase visual B1 la agudeza visual es muy baja o es nula y puede haber o no percepción de la luz la medición de la agudeza visual es mayor a 2.6 logmark y logmark es una forma de medir la agudeza visual en la clase visual B2 la agudeza visual es mejor que la de B1 y está en un logmark entre 1.5 y 2.6 y el campo visual está constreñido a un diámetro de 10 grados y en la clase visual B3 tiene una agudeza visual mejor que la de B2 y el rango logmark es entre 1.4 y 1.0 y el campo visual está constreñido a un diámetro de menos 40 grados en la clasificación visual es importante que siempre se considera el ojo que tiene mejor visión mejor agudeza visual y además si el deportista va a competir con antiojos o con lentes de contacto esto también se tiene que considerar a la hora de la clasificación visual ahora la discapacidad intelectual en la discapacidad intelectual se presentan limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa se pueden presentar esta manifestación se debe manifestar antes de los 18 años y se puede medir a través de dos cuestionarios el cuestionario BISC 3 que es para menores de 16 años o el cuestionario BISC 4 que es para mayores de 16 años ambos los debe hacer un psicólogo o una psicóloga y para ser elegible en este impedimento el resultado tiene que ser un coeficiente intelectual de 75 o menor dentro de la discapacidad física existen 8 impedimentos diferentes la alteración de la fuerza alteración del rango pasivo de movimiento deficiencia de extremidades diferencia de longitud de piernas baja estatura hipertonía ataxia y atotosis ahora les voy a explicar cada uno en cuanto a la alteración de la fuerza se reduce o se elimina por completo la capacidad para contraer voluntariamente un músculo o varios músculos esto puede ser en una extremidad o en varias extremidades esto se puede medir con la escala de daniels es una escala que se mide de forma manual que va del 0 al 5 0 es que no hay contracción muscular alguna y 5 es que el músculo puede soportar una resistencia manual máxima es decir no tiene alteración de la fuerza podemos encontrar alteración de la fuerza en una lesión medular incompleta es que bajo el nivel de la lesión hay remanentes de fuerza muscular puede ser tetra o paraplegia que en el fondo es compromiso de dos o de cuatro extremidades puede ser una distrofia muscular una espina bífida un síndrome posterior un polio una parálisis brachial obstétrica en cuanto a la alteración del rango pasivo hay una disminución o una reducción del rango de movimiento de una articulación este puede ser de una articulación o más articulaciones y en uno o más planos de movimiento dentro de una articulación esto se tiene que medir con un goniómetro como se ve en la foto y en la evaluación el evaluador tiene que mover la extremidad porque se tiene que evaluar de forma pasiva donde podemos encontrar esta alteración del rango pasivo se puede encontrar en una trogriposis en una anquilosis donde se fibrosan las estructuras dentro de una articulación o la pérdida del rango debido a un trauma o una quemadura en cuanto a la deficiencia de extremidades es la ausencia total o parcial de huesos o de articulaciones de una o más articulaciones del cuerpo esto puede ser consecuencia de alguna enfermedad de alguna infección de algún traumatismo o puede ser una forma congénita por ejemplo una dismelia un síndrome de polan etc en cuanto a la diferencia de longitud de piernas esto se debe por un acortamiento de una pierna debido a alteración del crecimiento desde el nacimiento o también puede ser debido a un trauma el criterio mínimo para que se pueda competir con este impedimento es que la diferencia de longitud de piernas tiene que ser de 7 centímetros y se podría ver cómo se ve en la foto en cuanto a la baja estatura es una condición en que se presenta una longitud reducida de los huesos de las extremidades inferiores superiores y también del tronco ejemplos podría ser se podría ver en una acondroplasia en una disfunción del hormonal del crecimiento o de una estes el criterio es de 145 centímetros para hombres y de 137 centímetros para mujeres esto se mide con un altímetro y aquí una foto de la selección chilena de fútbol de talla baja y seleccionado de para badminton bueno en cuanto a la hipertonía es un aumento anormal de la tensión muscular velocidad dependiente y una disminución de la capacidad del músculo para poder estirarse esto se debe a un daño en el sistema nervioso central y también se pueden ver reflejos exaltados por ejemplo los reflejos ostotendíneos como el reflejo rotuliano o el reflejo aquiliano ¿cómo se puede medir? una forma es hacerlo con la escala de ashworth modificada que va de 0 a 4 0 es que al mover la articulación a una velocidad no se encuentra presencia de tono aumentado o la articulación debido al aumento de tono mantenido en el tiempo ¿en qué condición podemos encontrar hipertonía? podría encontrarse en una parálisis cerebral una lesión cerebral traumática o en una apoplejía en cuanto a la ataxia es una falta de coordinación de los movimientos musculares debido a una afección neurológica se puede observar una alteración en el equilibrio puede haber dismetría que es la dificultad para calcular la distancia para realizar una actividad motora por ejemplo para ir a tomar un objeto es difícil calcular la distancia del objeto a la mano puede haber una alteración del ritmo en diferentes movimientos corporales o dificultad para controlar la fuerza una marcha típica táxica sería una persona que tiene que aumentar su base de sustentación por ejemplo separar las piernas y manteniéndose en una postura de pie se tambalea de un lado a otro y se siente inestable ejemplos donde podemos encontrar ataxia sería en una parálisis cerebral en un accidente cerebrovascular en un daño en el cerebelo o en una esclerosis múltiple en cuanto a la tetosis son movimientos involuntarios ondulantes estos movimientos no tienen un objetivo claro estos movimientos son de ritmo lento y repetitivo predominan en las extremidades superiores en la mano y en la cara los movimientos faciales pero se pueden encontrar en distintas partes del cuerpo y además se suman a dificultad para mantener el cuerpo en una postura simétrica podemos encontrar atetosis en personas que tengan parálisis cerebral una lesión cerebral traumática una apoplejía o una esclerosis múltiple como conclusiones la clasificación funcional busca generar equidad entre los competidores y esto a partir del código de clasificación que realizó el comité paralímpico internacional en el fondo agrupa a los deportistas en diferentes clases deportivas para que finalmente gane el deportista que tiene un mejor rendimiento y no el que tiene un menor impedimento no todo deportista con impedimento puede ser elegible en los deportes paralímpicos y esto tiene que ver un poco con lo que explicó Manuel del MIC que es el impedimento mínimo elegible por ejemplo un deportista que su impedimento sería diferencia de longitud de piernas el criterio mínimo sería 7 centímetros si el deportista tiene una diferencia de longitud de piernas de 3 centímetros no podría entrar a competir al deporte paralímpico bueno todos esos criterios mínimo elegibles se determinaron a raíz de varios estudios científicos que realizó el comité paralímpico las clasificaciones el MIC y las clases funcionales son específicas para cada deporte y esto se debe a que cada impedimento impacta de manera diferente entre distintos deportes por ejemplo una amputación bajo codo de un brazo impacta de manera muy diferente en la natación como en las carreras de fondo en atletismo y bueno en la clasificación hay que hacerse tres preguntas claves uno sería el deportista tiene un impedimento elegible para participar en ese deporte la segunda el deportista cumple con el criterio mínimo elegible y la tercera a qué clase funcional a qué clase deportiva se acerca más al perfil de ese deportista bueno y ahora les voy a explicar cómo son los procesos de clasificación nacional como son los procesos en Chile aquí la clasificación física primero el deportista debe inscribirse a un torneo nacional y las clasificaciones son los días previos al torneo uno o dos días previos el día de la clasificación debe firmar un consentimiento y en la clasificación física se debe determinar por qué impedimento va a entrar a clasificarse dentro de los ocho además el deportista debe llevar exámenes complementarios por ejemplo puede ser un diagnóstico médico una radiografía una resonancia magnética electromiografías y todo esto para certificar que él tiene ese impedimento aquí muchos deportistas y nos ha pasado que llevan el carnet de discapacidad pero eso no sirve lo que nos sirve son los diagnósticos médicos las radiografías las epicrisis también todos estos documentos los revisan y los leen los clasificadores funcionales específicos de ese deporte y después comienza la evaluación la evaluación física se hace en una sala privada con una camilla y primero evalúan una serie de funciones del deportista para primero determinar si cumple con el criterio mínimo elegible el mic y cuál es el perfil del deportista el perfil funcional luego se hace la evaluación técnica la evaluación técnica depende de cada deporte por ejemplo en natación los evalúan nadando en tenis de mesa los evalúan jugando y en atletismo los evalúan en la pista después de la evaluación técnica se puede determinar la clase deportiva y el estatus deportivo y la clasificación podría terminar ahí sin embargo algunos los clasificadores se quedan con dudas y los van a observar en competencia al día siguiente y los deportistas nuevos siempre son observados en competencia después de ser observados en competencia ese mismo día en la tarde se confirma la clase deportiva y el estatus deportivo y se lo informa al deportista en cuanto al proceso de clasificación visual el deportista también se tiene que inscribir a un torneo nacional debe firmar un consentimiento en este caso el impedimento elegible sería el visual y debe enviar al comité paralímpico área de clasificaciones un formulario que debe ser completado por un oftalmólogo dentro de ese formulario tienen que escribir los resultados del examen de campo visual y el de agudeza visual ese formulario es revisado por clasificadoras visuales que son oftalmólogas y ellas determinan si el deportista cumple con el criterio mínimo elegible y luego determinan cuál es su clase deportiva y el estatus deportivo y después se le informa al deportista cuál va a ser finalmente su clase deportiva en cuanto al proceso de clasificación intelectual el deportista también primero debe inscribirse a un torneo nacional debe firmar un consentimiento y en este caso el pedimento elegible sería el intelectual y debe enviar al comité paralímpico área de clasificaciones el cuestionario BISC o el PAIS 4 dependiendo de la edad el BISC es para mayores de 16 años y el BISC para menores de 16 años estos cuestionarios son revisados por la clasificadora intelectual que es una psicóloga y ella determina si el deportista cumple o no con el criterio mínimo elegible y luego determina cuál va a ser su clase deportiva y cuál es el estatus deportivo si queda confirmado en revisión y algún año finalmente cuando termina el proceso de clasificación todas las clases las clases funcionales y los estatus deportivos se publican en la página del comité en paralímpico.cl y se pueden ver en la zona de deportes que se clasifica el deporte y se pone se pincha la zona de master list y se vería de la siguiente manera ahí se ve la lista por ejemplo está la master list de atletismo se ve el root nombre apellido y a la derecha se ve la clase deportiva el estatus si está R significa que quedó en revisión R significa que en su próxima competencia se tiene que clasificar de nuevo C es que está confirmado que esa clase deportiva no va a cambiar no necesita clasificarse de nuevo a no ser que el manual cambie y R con fecha es que por ejemplo ahí hay un deportista que este año se tiene que clasificar de nuevo a que está